El Gobierno Nacional trabaja por impulsar la generación de conocimiento alineado con las necesidades de las regiones. Con recursos del Sistema General de Regalías, se estructuró el Programa de Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario para la formación de mil profesionales. Esta convocatoria es una apuesta al fortalecimiento de las capacidades de los colombianos para trabajar en la búsqueda de soluciones a través de ciencia, tecnología e innovación a los principales problemas del país. El proyecto financiará hasta 237.5 millones por candidato para el programa de doctorado, además de los costos de administración del crédito educativo y apoyo a la supervisión de cada institución de educación superior.